¿Tu nombre de batalla? Hola, pues soy La Zorra y pues aquí estoy a lo que se les ofrezca. ¿Ya cuántos años en los cuadriláteos? Ya 23 años, gracias a Dios, aquí sigo y siempre he sido independiente. ¿Qué tan importante es seguirse preparando día a día aquí en el gimnasio con la maestra fugitiva? Sí. Día a día siendo mejor. Fíjate que es importante que siempre estemos entrenando, tanto agarremos condición física y aprendamos de los nuevos integrantes que vienen de lucha, porque todo se aprende, todo es nuevo, hay que valorar a las personas que entran, tanto a los antiguos como a los novatos y como a toda la gente, porque todos traen algo diferente y si no nos preparamos, pues nos quedamos abajo. ¿Qué tan importante ha sido tantos años de carrera luchística? ¿Ha valido la pena? Fíjate que yo como independiente, sí, para mí ha sido muy padre porque he tenido grandes satisfacciones, he conocido a mucha gente, he recorrido muchos lugares, tal vez no he estado en una empresa, pero me he dado a conocer como persona y pues la gente me conoce. ¿Saben qué? Son la guapura de guapuras. Y a la gente que te puede ver programada, ¿qué le podemos decir? ¿Qué le podemos mostrar de la zorra? Pues saben que la zorra cuando se presenta arriba del ring es la zorra en su totalidad, tanto sensual como mula. Entonces la zorra va a seguir hasta que el cuerpo aguante y Diosito me lleve, pero aquí estamos para lo que se ofrezca. ¿Al público qué le puedes decir? Pues que los amo y que gracias a ellos y a sus mentadas de madre estoy aquí, porque esos son aplausos para mí. A la gente que quiere acercarse a este deporte, que quiera platicarlo, ¿qué consejo le darías? Pues que se preparen, porque un luchador no se da ni en uno ni en dos años. Yo para subir como profesional tardé como más de dos años. Para tener mi licencia la tuve en el 2000. Entonces ya tenía yo recorrido unos años atrás luchando, pero sin ser profesional. Entonces prepárense bien, porque esto no es un juego, es un deporte de alto rendimiento, de mucho riesgo, y pues ahora sí que el que pisa el ring sabe a lo que se atiende. Muchas gracias. No, de qué. No, de qué.